En varias ocasiones se ven que se equivocan de jugador, de selección. En cuanto a Roberto Bundio, creo que se llama, siento que los comentarios que él hace durante el partido a veces son como que irrelevantes. Sí siento que le ponen la emoción que debería de ponerle, pero me gusta más los 10. Solo porque Fox no está transmitiendo el Mundial, por eso ven Canal 4. Siempre van como divididos en cada partido. Se les nota por quién van ellos. La lleva, tira el centro, la baja y gol. ¡Gol! Argentina vive, Argentina sueña. Argentina no cree en Messi, pero cree en el negrito de Nigeria. Podemos ver que el futbolista número 7 le da la pelota al futbolista número 6. Que se dirige hacia la meta. Y, y, gol! Despeja el central nigeriano. La corre, el delantero. Se incorpora al área. Va a pegar. Gol de Nigeria. Pasa por la banda izquierda. Se acerca, se acerca. Deja el primero, deja el primero. Pasa el portero. Lo tira, lo tira. ¡Gol! ¡Dios mío, es un golazo! Da un pase a profundidad por la banda izquierda. Lleva, transborda. Se mete el área, se mete el área. Se lleva el arquero. Mírate, mete, mire. Gol, golazo, señores. Golazo. Si no soy abogado, puedes ser comentarista. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!